Bajo el nombre Llena de Vida a las Paredes se ha llevado a cabo un acto en homenaje a las víctimas del franquismo en el Parque Municipal Luchadores por la Libertad de Fuentes de Andalucía. Las paredes del parque se han llenado con dibujos y colores para hacer un homenaje a las 118 personas que fueron asesinadas en nuestro pueblo. Las obras han sido realizadas por artistas locales y alumnos del Instituto Alizar de Castilleja de la Cuesta y Elíes Arrabal de la localidad de Carmona. También han querido asistir a esta actividad el alcalde de Fuentes de Andalucía, Francisco Martínez, acompañado por Juan Morillo, de la Comisión de la Memoria Histórica Fontaniega, junto con Manuel Lai y María Izquierdo, coordinador y diputada provincial de Izquierda Unida en Sevilla.